Joker Joker Y este es el estilo y el sabor Ruta Quintana Quintana Joker Joker Fui Tu gran amor Tu eco en tu voz Tu amanecer Fui el compañero de tu ayer De ti Mi alma y mi hogar Mi juventud Mi soledad Amé tu cuerpo Tu sonrisa Tus defectos Tus caricias Y ahora Otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Y como entender Que mi camino se acababa Y que sin ti no valgo nada Y como entender que mi camino se acababa y que sin ti no valgo nada Joker Fui tu gran amor Fui tu gran amor Tu eco en tu voz Tu amanecer Fui el compañero de tu ayer Mi alma y mi alma y mi alma y mi alma y mi alma, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora Y ahora Otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender Comprender Que mi camino se acababa y que sin ti no valgo nada Oye nada más que cubrión Yo quiero Miren Quiero llorar Quedarme aquí Echar a andar Romperlo todo Y empezar Adiós Te digo adiós Y sin echar La vista atrás Me iré despacio Una mañana Con la vida destrozada Mientras Otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Y sin pensar Que ayer te tuve entre mis brazos Y ahora Eres de mi hermano Terra Cite TraJacob Mata 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 Lance Con la vida комментар Mata Mata An